Hola queridos amigos, soy Alena Makeeva, la directora del Coro Mairu Abisbazza del País Vasco, España. Estamos muy orgullosos de formar parte de este proyecto virtual y os mandamos mucho ánimo a toda la comunidad coral internacional afectada por el COVID. Antes de ver el vídeo, me gustaría contaros una leyenda. Una noche de 1947, durante una fiesta celebrada en la Habana, Osvaldo Farrés amenizaba la velada tocando el piano cuando escuchó a un joven insistir en su pregunta a una bella señorita. ¿Bailaremos alguna vez? Y ella respondió, quizás, quizás, quizás. Así fue como el prolífico compositor y músico autodidacta escribió la primera frase de un tema que acabaría siendo una de las canciones latinas más románticas y escuchadas de la historia. Os presentamos la versión de Quizás, interpretada por el coro Mairu Abisbazza, el vídeo grabado por la televisión vasca el 23 de noviembre de 2019 para la segunda edición del concurso coral Aotzak. Solistas Ángel Aberasturi y Aisea Oyora, Eduardo Ruiz a la percusión. Espero que os guste. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Desesperado y tú, tú contestando quizás, 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 quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más pudieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Si pasas, si pasas, si pasas, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, quizás, 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 quizás.